Ciudad de México, el Universal. Guión Ricardo Sánchez Reyes, abogado del exgobernador de Veracruz, aseguró que por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, Javier Duarte de Ochoa puede pedir la reducción del 50% de la pena, por lo que saldría en dos años más. En prevista con Carlos Loret de Mola, Sánchez Reyes detalló que por el asunto que nos ocupa, la ley le da para esta modalidad el delito al que fue sentenciado, una reducción de la pena del 50%, por lo que confió en que podría salir en dos años más. Sin embargo, el abogado defensor dijo que Duarte de Ochoa aún tiene que enfrentar los procesos que tiene abiertos en Veracruz. Por su parte, el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Llunes, declaró también en entrevista con Loret de Mola que la pena impuesta a Duarte de Ochoa no cubre ni con mucho el daño enorme que le hizo a los veracruzanos. Dijo que Javier Duarte tiene en Veracruz dos órdenes de aprehensión ejecutadas por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, que lo mantendrán en la cárcel por varios años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!